Desayunos informales en vivo en la mañana de la tele, son ya las 8 y 40, hay 6 grados a esta hora en la capital. Vamos a hablar en los próximos minutos de nuestro programa sobre la situación del mercado agroexportador, sobre las políticas impulsadas por el gobierno, en el Ministerio de Ganadería, la situación de las exportaciones de carne, el tema de la ley forestal, muchos temas sobre la mesa para dialogar en esta mañana con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, que nos acompaña en nuestro programa, bienvenido Matos, un placer recibirlo, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes, compartiendo con Desayunos Informales. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, hace un mes que asumió al frente del Ministerio de Ganadería, más o menos, ¿no? No cumplí un mes, no me apure, no me apure. No lo apuro, bueno. ¿Y cómo la lleva? ¿Cómo han sido estas semanas? ¿Con qué se encontró en el Ministerio de Ganadería? ¿Qué es lo que quizás lo sorprendió o no se esperaba que fuera de la manera que se ve? ¿Y cuáles son, obviamente, las prioridades para usted de ahora en adelante? Bueno, lógicamente que es movido un cambio en lo que es la cabeza del Ministerio. Usted igual venía del INAC, que también era un cargo bastante pesado, ¿no? Claro, sin perjuicio. Era representante del Poder Ejecutivo, pero claro, la temática que aborda el Ministerio es mucho más amplia. Yo hacía parte del equipo del ex-ministro Carlos Mediobriarte también, de forma que de alguna manera en los que son varios temas estábamos en sintonía y trabajando en conjunto. De todas maneras, cuando uno llega al Ministerio, pasando del INAC, hay una temática muy variada de otros rubros de la agropecuaria nacional con los cuales no tenemos tanto contacto. Y por lo tanto, estamos todavía en la etapa de conocimiento de la realidad. Ya, obviamente, uno acompaña hace muchos años la gestión del Ministerio, su accionar, pero es un Ministerio complejo, muy abarcativo, que tiene muchas áreas de acción. Y evidentemente, estamos todavía en la etapa de ponernos en conocimiento, básicamente, de aquellas áreas con las cuales teníamos menos contacto. O sea, sí, en una etapa de transición, digamos, todavía. No, la transición ya se cumplió. Pero estamos en una etapa de conocimiento y puesta a punto y entrada en contacto con los distintos jerarcas, recorriendo las instalaciones, recorriendo las unidades. Ya hemos tenido varias reuniones. Este tema de la virtualidad ayuda bastante, pero la idea es recorrer todas las instalaciones del Ministerio y tratar de llevar adelante. Mientras tanto, lo que es el tema operativo, el día a día, empuja, porque los temas de urgencia se acumulan, hay que resolver. ¿Y cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son ahora, para usted? No, claramente, lo que nosotros entendemos es que, más allá de las urgencias, de los temas operativos que están en el día a día, que nos ocupan bastante, tenemos que tener un tiempo para tener una mirada más estratégica del funcionamiento de la agropecuaria nacional. Yo entiendo que, y una de las ideas que hemos lanzado, es la elaboración de un plan estratégico agropecuario, que es una visión más de largo plazo. Si no, lo que pasa es que los temas del día a día y las urgencias, que son necesarias, hay que atenderlas, pero terminan ocupando buena parte del tiempo y uno no está concentrado tampoco en una visión más de largo plazo. La agropecuaria, por sus propios ciclos productivos, necesita políticas estables, políticas de Estado que establezcan un marco general donde la actividad se deba desempeñar. Tenemos demasiadas incertidumbres en el negocio, más allá de las naturales de cualquier negocio, le agregamos las incertidumbres sanitarias y climáticas. Somos una producción al aire libre, a la intemperie. Entonces, los efectos del clima sobre los resultados de la producción, los resultados económicos de las empresas agropecuarias son muy fuertes. Lo mismo que una crisis sanitaria. Vaya, si sabemos hoy, con una pandemia instalada, los efectos que tiene sobre el funcionamiento normal del día a día o de la economía. En el caso nuestro de la agropecuaria, tenemos otras enfermedades que inciden en el resultado del negocio y por lo tanto son factores de incertidumbre. En ese sentido es que se necesita un marco general de una política agropecuaria para que los actores sepan bien cuáles son los objetivos, las metas y a dónde apuntamos en una visión más de largo plazo. Porque si no, nos quedamos siempre en el operativo, en atajar los penales y dejamos de discutir lo importante que es una visión de más largo plazo. ¿Eso no llegó a hacerlo Uriarte durante su gestión, ese plan de política a largo plazo? Pienso que de alguna manera sí, pero me parece que lo tenemos que hacer más claro. Primero ordenando el propio funcionamiento del Ministerio, la institucionalidad agropecuaria y luego con la participación de los propios actores, porque esto solamente se puede validar con una amplia base de apoyo, sea el gobierno, sea la sociedad y sean los propios actores involucrados. Entonces hay un camino para recorrer. Ahora, obviamente yo salgo desde un punto de vista de desventaja porque las principales leyes del gobierno ya han transcurrido, la ley de urgencia, la ley de presupuesto, ahora la rendición de cuentas, donde solamente estuvo mi firma porque llegué dos días antes del plazo legal y constitucional de su presentación. ¿Pudo leer todo lo que firmó? No, bueno, tuvimos que hacer confianza. No alcanzó a plantear ninguna situación específica, a nivel de presupuesto para el Ministerio. No, porque fíjese que yo sumí el 28, y eso se presentó el 29, así que el 30. Así que no hubo tiempo suficiente, pero bueno, estará toda la etapa de discusión parlamentaria. Nosotros somos parte de un gobierno de coalición, vamos a apoyar las iniciativas de la coalición, pero al mismo tiempo también defender los intereses del sector agropecuario en clave de gobierno, por supuesto. Claro. Hay un tema, ahora que menciona el debate parlamentario, ya quiero ir directamente a algunos temas en particular, si me permite. El tema de la ley forestal que sigue estando en el debate, la ley impulsada por Cabildo Abierto, que ya tiene aprobación en diputados, el propio presidente dijo que la vetaría si se aprueba en el Senado, y usted ya también ha manifestado reparos sobre esta normativa en cuanto a la limitación de las tierras para la explotación, que usted dice que cambia las reglas de juego y genera mayor incertidumbre para las inversiones extranjeras. ¿Por qué cree que esta es una ley que va a ser poco favorable para el sector agropecuario en nuestro país? Bueno, en primer lugar estuvimos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca tratando este tema. Claramente nos posicionamos, hicimos toda una exposición en cuanto a lo que nosotros entendemos de los beneficios que ha generado el desarrollo de la cadena forestal. El Uruguay necesita varias políticas de Estado que son estas de largo plazo para el agropecuario. Un ejemplo claro y exitoso a nuestro criterio es la ley forestal y todo el desarrollo de la cadena, donde en poco más de 30 años desarrollamos un sector de la nada a proyectarse en los próximos años como el principal sector agroexportador uruguayo. Eso claramente es una política exitosa que transcurrió por todos los gobiernos que han accedido al gobierno, con todos los partidos que han accedido al gobierno y eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta y ojalá tuviéramos otra. Del punto de vista del desarrollo uruguayo, del desarrollo de nuestra economía, de nuestra sociedad, de la generación de empleo, de la generación de riqueza, nosotros somos dependientes de la captación de la inversión extranjera directa. Salimos y recorremos el mundo intentando captarla. Y una vez que aterriza, como el caso de las empresas que están desarrollando la actividad forestal, de alguna manera una señal de cambio de reglas de juego me parece que es una señal negativa para este sector y para cualquier otro que se genere. Obviamente que estamos hablando, muchas veces hablamos del sector forestal y nos concentramos demasiado en la industria de la celulosa, pero hay otras actividades de acerrío, de acerradero, de tratamiento de maderas, que diversifican mucho la acción del sector. Lo que pasa es que hemos apostado muy fuerte a las pasteras. Tenemos tres, estamos en vías de concretar lo que sería la mayor inversión a una fábrica enorme y ya había dos antes, digamos. No es casual que miremos mucho a las pasteras, digamos. Claro, fueron tres ejemplos claros de proceso, de agregado de valor de industrialización que todavía no llegamos a la etapa final dentro de la cadena productiva, pero es un caso de éxito porque el hecho que Uruguay haya logrado captar las mayores inversiones de su historia son bastante removedoras del esquema y de la matriz productiva del Uruguay. El tema que siempre se concentra mucho es el hecho de que existen subsidios para el sector y existieron en su momento, pero en el año 2005 cesaron esas actividades. Todo sistema de generación de políticas de Estado o de promoción de un sector implica algún tipo de ayuda de parte de la sociedad que debe ser acotado en el tiempo y en el monto. Y así ocurrió porque a partir del 2005, sin perjuicio que se sigue insistiendo con la tesis de que el sector sigue siendo subsidiado, eso no es cierto, porque esas ayudas de la sociedad cesaron en el 2005. Lo único que hay es algún aspecto de renuncia fiscal fundamentalmente en los sectores que son los minoritarios en superficie plantada, que son aquellos de plantación de madera sólida, es decir, madera de calidad, que tienen un ciclo de 22 o 23 años para la terminación del proceso productivo. De todos modos, el planteo de Cabildo Abierto, y usted me puede corregir si lo expreso de manera errónea, no es, sí es cambiar las reglas del juego, pero para adelante, no es hacerlo de manera retroactiva, o sea, quienes actualmente se están dedicando a la actividad forestal, no tendrían un cambio en lo que vienen haciendo. Sí, sí quisieran seguir avanzando sobre el terreno. Y si no me equivoco, las dos condiciones que ellos plantean es, primero sí un tope determinado a la actividad, que todavía está lejos de que nosotros, de alcanzarlo, y por otro, que sí la actividad forestal se concentre en los suelos que hoy por hoy reúnen los requisitos que están definidos como de prioridad forestal, ¿no? O sea, no sería que no se pueda plantar más, sí se podría plantar, pero que no se siga plantando en suelos que de repente podrían ser utilizados para otro tipo de actividad. ¿Sobre esos puntos, usted cree que hay posible acuerdo o también se va con ellos? En ese sentido, en relación a que se aplique la forestación en los suelos de mejor aptitud para ello, estamos totalmente de acuerdo. Hay nuevas metodologías que las presentamos en la comisión sobre lo que es el nuevo sistema de mapeo de suelos, que es mucho más preciso que el índice CONEAT, que es un gran trabajo que tiene Uruguay, que mide la productividad media de la tierra, pero que ya tiene 60 años de antigüedad, y sin perjuicio de que fue un gran símbolo para el desarrollo del Uruguay como referencia productiva, se necesita actualizar. ¿Y eso cómo cambia el mapa del Uruguay respecto a las tierras que serían aptas para otro tipo de cultivos o las que deberían ser? Hacen una lectura distinta, en algún caso, todavía no está pronto el mapeo, es un trabajo que se inició fundamentalmente con apoyo internacional, a efecto de dar, desde el punto de vista científico, agronómico, mucho más información. El plan de uso y manejo de los suelos es muy importante en la aplicación del control de la erosión, fundamentalmente en los suelos agrícolas, y estamos fundamentalmente con un mapeo parcial del Uruguay, estamos avanzando en el resto del territorio. Eso fue lo que le señalamos a los legisladores, pero permítanme comentarles que además del aspecto de la señal negativa de cambio de regla de juego, es cierto que todavía estamos lejos. El Uruguay ha plantado 1.050.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales, a partir de la vigencia de la ley, casi un 80% está en prioridad forestal. Es decir, bastante direccionado para los suelos más aptos en ese sentido. Ahora, si nosotros topeamos un porcentaje de la tierra productiva del Uruguay, obviamente que estamos lejos, que nos faltarían unas 500.000 hectáreas adicionales para llegar a ese tope. ¿Usted no está de acuerdo con ese tope del 10% que está planteando? No, no estoy de acuerdo porque a mí me parece que es una mala señal restringir el aspecto de la limitación productiva. ¿Por qué el 10? ¿Por qué no el 11, o el 8, o el 7? ¿Otras producciones tendremos que limitarlas también por algún otro criterio? Si nosotros dejamos el antecedente de la limitación productiva para la forestación, lo podemos hacer para cualquier otra actividad. Y nosotros somos el Ministerio de la Producción, del Desarrollo, de la Sustentabilidad, por supuesto, de la Defensa del Medio Ambiente también, pero no de la limitación productiva. Nuestra génesis es al revés. ¿Pero dónde se marca el límite para seguir explotando tierras para actividad forestal en nuestro país? El límite lo marca fundamentalmente hoy... Porque, perdón, eventualmente hay una afectación clara al medio ambiente. Cualquier actividad productiva lo genera. Nosotros aquí, de alguna manera, estamos generando alguna acción sobre el ambiente. Pero, de todas maneras, el efecto claro es que nosotros estamos trabajando mucho con el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente está colocando una serie de disposiciones que inclusive pueden ser por decretos mucho más limitantes de lo que establece el Ministerio de Ganadería, que no tiene potestades limitatorias respecto... Recuerden que la vinculación de los suelos de prioridad forestal estaban atados al aspecto del subsidio en su primera etapa. Pero nosotros no tenemos potestades legales para decir usted no puede plantar aquí. Ahora, el Ministerio de Ambiente sí lo puede tener porque está defendiendo los aspectos de las cuencas, los aspectos del agua, los aspectos de la erosión y los aspectos vinculados a lo que son, trabajando conjuntamente con ganadería, los mejores suelos altos. Entonces, disculpe, no hay necesidad a nuestro criterio de establecer un aspecto limitatorio por ley y sí que lo podemos discutir a través de resoluciones o decretos a nivel de Poder Ejecutivo, tratando de encontrar el consenso donde entendemos nosotros que desde el punto de vista ambiental hay menos impacto en el avance de la forestación sin limitar tanto el aspecto del área productiva. Si nosotros lo presentamos también en la comisión, presentamos la curva de crecimiento del área forestal y aún con la incidencia de esta planta, estamos en una meseta, estamos plantando, creciendo 15.000 hectáreas por año cuando en algún momento de la historia estuvimos entre 70 y 80.000 hectáreas. Entonces, realmente estamos en una condición que no hay una explosión de plantaciones en Uruguay, y lo que sí se está haciendo es reconvirtiendo áreas forestadas, pasando de pino, eucalipto, una serie de otras. Lo que hay en el fondo del proyecto de Cabildo es decir, bueno, con estas tres pasteras llegamos a un tope de afectación del ambiente, no queremos una cuarta. ¿Para usted hay lugar para una cuarta gran planta de procesamiento de celulosa? No me podría aventurar, lo que sí entiendo que la masa forestal existente es suficiente para atender la demanda de las plantas de celulosa. Más allá de este aspecto, yo entiendo que otras áreas de la forestación son muy importantes también. Lo que sí no nos gusta mucho es que los pinos se nos vayan en rolos, porque eso sí es enviar materia prima sin procesamiento, y aquí tenemos capacidades industriales. Hoy estamos discutiendo el aspecto de la vivienda en Uruguay, y prácticamente la vivienda de madera, que en otros lugares del mundo es muy desarrollada, y es una solución edilicia muy atendible para los aspectos de población de bajos ingresos. En ese aspecto tenemos todo un campo de desarrollo que todavía no fue explotado. A mí me parece que es una gran oportunidad que tiene Uruguay para resolver un problema social grave, que es el de la vivienda, a través de la utilización de una materia prima nacional generada por nosotros mismos. En este momento las áreas forestadas han estado principalmente dirigidas a las pasteras, más allá de que hay otros rubros de actividad y otros desarrollos que se pueden hacer con ellas. En realidad diría que el 50% del área está destinado a producción de pulpa de celulosa, y la otra mitad no lo es así. Pasando limpio esto, entonces, el proyecto de ley de Cabildo básicamente plantea un doble criterio de limitación. La limitación por que sean determinado tipo de suelos, que hay una discusión ahí, ustedes plantean otros parámetros para medirla, y la del área forestada en total en relación al territorio nacional. Ustedes sobre ese segundo criterio no están de acuerdo, pero sobre el primer criterio están dispuestos a discutirlo en función de modificar los parámetros en los cuales evaluar cuáles son los sueldos que deberían ser de prioridad forestal o no. Absolutamente. La realidad es que desde el punto de vista de este estudio más moderno, que es el nuevo mapeo de suelos, vamos a tener más información agronómica, científica, respecto a la capacidad productiva de los suelos, y para lo cual es más apto hacerlo. Sin perjuicio que, yo diría que hay otro factor importante que entendemos de que no es positivo la limitación del área productiva para esta producción o cualquier otra. Es la afectación del valor de la propiedad. Si nosotros empezamos a la propiedad privada de la tierra a colocarle parámetros de límite, y que el Estado empiece a tener injerencia respecto a que esto se puede producir y esto no, vamos a tener una incidencia en el valor directo del valor de la tierra. Y yo, como integrante del Poder Ejecutivo, tengo que defender el mayor tenedor de tierra del Uruguay es el Estado, con las tierras del Instituto de Colonización, por ejemplo. Entonces, yo tengo también que estar en la defensa del patrimonio del Estado y de todos los uruguayos que están vinculados a la provincia. ¿Eso pasa, por ejemplo, con el índice CONIAT o con el nuevo mecanismo también pasa? ¿O, por ejemplo, con las áreas protegidas también pasa porque se afectan algunas producciones? Digo, no es algo nuevo, digamos. Bueno, ahí hay prioridades de carácter ambiental y de acuerdos internacionales que el país asume. Entonces, como todos decimos, el balance entre el aspecto productivo y ambiental tiene que estar. Y es por eso que, con el Ministro Peña, que además pertenecemos al mismo sector político, estamos trabajando muy estrechamente porque en una visión un poco más extrema de la defensa de los ambientes no debería haber producción, pero desde el punto de vista extremo de la producción no debería haber incidencia del ambiente. Y nosotros tenemos que amalgamar y tratar de coordinar adecuadamente para que no tengamos ni una visión productivista exclusiva, pero tampoco ambientalista. ¿Y le llamó la atención, por ejemplo, que el diputado Eduardo Luz de Gabino Abierto dijera que Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente trabajan para UPM? No, yo creo que es un exagrupto del legislador. En realidad, si usted tiene la mayor inversión realizada en la historia del país, usted tiene que atender esa inversión porque además no nos olvidemos que hay un contrato firmado entre el Estado y que además el Estado, pero firmado y gestionado por otra administración. Obviamente que hay detalles de ese contrato que está en plena ejecución porque no es oro la pastera, están todas las obras de infraestructura, está el ferrocarril central, están las obras del puerto, están los temas de impacto ambiental. ¿Cómo no va a haber en plena ejecución de la mayor inversión de la historia del Uruguay un acercamiento de las autoridades de quien firmó el contrato, que lo firmaron con otro gobierno, pero en definitiva lo firmaron con el Estado? Entonces, los compromisos permanecen. Es obvio que tenemos que tener un contacto estrecho y tiene que haber, y hay un proceso de negociación fuerte y de renegociación en algunas condiciones que entendemos que nunca debieron haberse firmado y que se está negociando de una manera cordial y amigable, defendiendo la inversión al mismo tiempo, pero también defendiendo los derechos del Estado. Bien, le cambio de tema, Matos, porque hace algunos días en el programa Valor Agregado de Radio Carve usted decía que quería rediseñar el sistema impositivo del sector agropecuario, también cuestionó de alguna forma el impuesto al patrimonio. Entonces, me gustaría saber concretamente qué es lo que quiere o pretende que se cambie del sistema de aportes del sector. Bueno, en realidad yo no hablé del impuesto al patrimonio, hablé de los impuestos ciegos, entre los cuales está el patrimonio. Lo que nosotros decimos es que debemos adecuar justamente el sistema tributario a una realidad mucho más lógica y mucho más adaptable a lo que es el impulso. Nosotros no estamos diciendo ni que tiene que tributarse más, ni tributarse menos. El gobierno asumió un compromiso de no aumentar la presión tributaria a la sociedad, que es bastante alta por sí, pero sí nosotros planteamos, y está en el compromiso por el país, firmado por toda la coalición, en el compromiso de disminuir la incidencia de los impuestos ciegos en la tributación agropecuaria. Y en eso estamos, lo hablamos con la Ministra Arbeleche, lo hablamos con el Presidente de la República, se ha trabajado en la materia, pero se entendió que por la situación fiscal no era oportuno plantearlo en esta rendición de cuentas. Seguramente lo trabajaremos para el próximo año, también no necesariamente tiene que ser una rendición de cuentas, sin perjuicio, que tenemos que coordinarlo con el Ministerio de Economía, que es el que maneja todos los aspectos vinculados a la tributación, y donde colocaremos a trabajar los técnicos del Ministerio de Ganadería con los técnicos de Economía, a efecto de diseñar un esquema más justo. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos ciegos son aquellos que están desacoplados desacoplados con el funcionamiento y el resultado de las empresas. Es decir, si yo tengo una sequía, como ha ocurrido en algún caso, o tengo un quebranto productivo o sea sanitario, yo tengo que pagar muchos impuestos. Entonces, aquella capacidad contributiva que se me había afectado, porque mi ingreso tuvo una incidencia fuerte en el ingreso, me quita oportunidad que yo me pueda recuperar económicamente para generar otra actividad. En el caso de los impuestos a la renta, lo que hace es que si a la empresa le va bien, voy a pagar más, y si a la empresa le va mal, va a pagar menos. Entonces, en el balance hay que ver, no desaparecen, obviamente. Los impuestos ciegos son los vinculados a la tierra, ¿verdad? Son impuestos fijos que se pagan, le vaya bien, le vaya mal. Y los impuestos a la renta van ajustados al resultado de las empresas. Cuando se hizo la reforma tributaria del 2007, impulsada por el ex ministro Astori y el equipo económico del momento, que nosotros tuvimos activa participación... Al presidente de Aru. Al presidente de Aru. Teníamos aproximadamente un 60% de los tributos al agro, a la renta, y un 40% de impuestos ciegos, o impuestos a la tierra. Luego, se fueron modificando sucesivamente varias alternativas, cosa que no es positivo, porque nosotros tenemos que tener una cierta certidumbre de la política tributaria para que las reglas de juego no estén cambiando de forma permanente. Eso hoy es absolutamente lo inverso. El 60% de los impuestos que inciden en el agro son ciegos, son a la tierra, y 40% a la renta. Por lo tanto, nuestra idea es rebalancear eso, rediscutirlo, pero jamás con el sentido de decir, bueno, el agro pagará menos. El agro pagará lo que tiene que pagar. Este año, por ejemplo, si tuviéramos una alta incidencia de impuestos a la renta con las buenas extracciones, ventas y buenos valores internacionales, seguramente el agro tributaría bastante más. Y eso me parece que es una oportunidad más justa, porque cuando existen ingresos y existen buenos resultados, el productor no tiene problema en pagar más. Y desde su visión, ¿está bien que sea un esquema progresivo? Digamos, no solo que cuanto me va mejor, más pago, sino que proporcionalmente más pago. Bueno, eso es un tema a discutir. Lo que pasa es que muchas veces esas escalas son bastante arbitrarias, porque si yo tengo 2.000 hectáreas, resulta que no pago, porque tengo 2.001 y paso a pagar un monto muy importante por la línea de corte. Ahí va, a partir de la línea de corte. Al final me vale la pena trabajar con el escribano y vender una hectárea porque no voy a pagar impuestos. Y eso me parece que son distorsionantes. Es lo que padecemos todos con el IRPF. El IRPF, claro. O sea, pero no lo haría por franjas, digamos. Claro, pero ahí con todo lo que tú decís, el IRPF, yo creo que tiene que haber franjas, pero no con saltos tan significativos. Igual el pasaje de franja es un porcentaje menor que se aplica cuando se pasa. No es que pasa a pagar por el total de la franja que se pasa. En algunos casos sí. Ah, sí. No es proporcional. Sí, sí. No es que pague solo por la hectárea que se incorpora y sí pasa a pagar a partir de la hectárea cero. Entonces, esos son los temas que en algún caso tenemos que estudiarlos y ver de qué manera. El impuesto al patrimonio es el impuesto que en el mundo va desapareciendo y queda como testimonial de los otros impuestos. Entonces, el tema es que en la lógica agropecuaria nosotros no podemos producir sin tierra. Solamente la que puede hacerlo es la hidroponía, pero es una franja de producción respetable, pero nunca va a alcanzar el volumen de producción necesario para atender la gran demanda internacional. Entonces, la tierra es un bien que se inmoviliza y que tiene un capital muy importante, porque si yo coloco una fábrica o si coloco un edificio, el factor tierra es un factor de incidencia sobre el negocio muchas veces menor. La tierra acá tenemos que ser muchas hectáreas para atender un determinado nivel de producción. Y esa inmovilización, si la castigamos desde el punto de vista tributario, pasa a ser un gran peso, un gran castigo para aquellas actividades que justamente necesitan la tierra para su producción. Ahora, usted habla de que también es un estímulo, perdón, pero para que no haya tierras improductivas también, ¿no? Me parece que es un... En eso hay que hacer el balance, porque aquel que tiene tierra, si no la explota, debería tener un castigo sobre... Exacto, y eso ocurre también. Exactamente. Entonces, ahí, por eso digo, no desaparece el impuesto al patrimonio o los impuestos ciegos, porque además tenemos distintos ámbitos de recaudación. Las intendencias, el gobierno nacional... Entonces, tenemos que encontrar el balance justamente para que el sistema tributario se adopte mejor para que la tributación sea más adecuada. Y otro aspecto que es fundamental también, que lo sufrimos los productores, ahora me pongo del otro lado, no como gobernante, sino como productor, es el calendario. Es absolutamente anacrónico el calendario. Hay meses que tenemos que pagar dos o tres impuestos de distinta naturaleza, no solo... Y recordemos que uno de los objetivos de la reforma tributaria del 2007 era la simplicidad. Eso pasó al olvido. Tuvimos algunos impuestos que se eliminaron, pero la creatividad después genera que otros se generan adicionales. Y es tan compleja el aspecto de la liquidación de los impuestos y fundamentalmente un calendario de impuestos que está totalmente desacoplado con el sistema productivo. Para el agro está hablando. Usted habla de que sea más justo el sistema de tributación para el agro, que si se produce más, mejor, y si es más exitoso, pague más impuestos. Y esto me hace pensar un poco en este reclamo que ha habido en los últimos tiempos en el marco de la pandemia, del PINCNT, por ejemplo, que habla de que el sector agroexportador se ha visto muy beneficiado, o sea, no se ha visto tan perjudicado como otros sectores de la actividad de nuestro país, y exigiéndole mayor aporte a la sociedad en un momento de emergencia como el que se está atravesando y cuestionando aquella postura de cuidar a los maya oro que se manejó desde el gobierno. ¿Qué piensa usted de eso? Es como todo, se puede ver el medio vaso vacío y el medio vaso lleno. Porque gracias a los sectores que son dinámicos de la economía que nos sufrieron con la pandemia, es que tenemos prácticamente un nivel de pleno empleo, prácticamente no ha remitido personal a seguro de desempleo del sector agroindustrial y se mantiene en plena actividad. No lo vería con el ojo siempre del tigre que cree que le vaya bien, le quiere sacar un pedazo. Hay que ver la parte positiva desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la actividad. Menos mal que hubo un sector de la economía que estuvo marchando. Lastimosamente otros tuvieron un impacto mucho mayor. Pero el sector agropecuario se ha manejado muy bien y seguramente ese factor de generación de mayores divisas, de mayor actividad, ha generado muchos impuestos a la seguridad social, al impuesto a la renta, a los propios impuestos tributos que la cadena agroindustrial paga en toda su cadena. Vamos rumbo a un récord de exportaciones de carnes, por ejemplo, este año. Si nada cambia y seguimos en esta tendencia, ya cumplidos prácticamente siete meses, vamos a superar las cifras del 2019 y eso es muy importante. Lo mismo que en el sector de los granos, con una colonización general de los granos, con un buen nivel de actividad, una expectativa de siembra para la próxima zafra que es muy favorable. Creo que hay que verlo en medio vaso lleno. Menos mal que tenemos el sector agropecuario que una vez más pasa a ser la locomotora que tira de la economía. ¿Y ese medio vaso lleno le permite al sector agropecuario hacer algún aporte más, como se reclama, a la sociedad? Y bueno, esto es así, porque fíjense que... Más que el que hay ahora. ...que tenemos una cantidad de sectores de la economía que han tenido un impacto muy fuerte, que la sociedad lo está respaldando con subsidios y con apoyos y está muy bien que así se haga, porque esto se supone que es transitorio. Mientras tanto, esas ventajas comparativas dadas a otros sectores, al sector agropecuario, va bajo el mismo régimen porque no lo necesita con tanta intensidad como otros sectores que sí están muy golpeados. Ni hablar del sistema de turismo, del sistema de los restaurantes, que eso sí han sufrido un impacto muy fuerte y todas las actividades que están correlacionadas. El agro ha seguido su trayectoria y me parece que es muy importante y no pensar siempre en clave. Al que le está yendo bien hay que empujarlo para que siga llegando bien y que aporte a la sociedad lo que tenga que aportar. Matos, sí, dale. No, era una pregunta que le quería hacer al principio, pero la dinámica de la entrevista fue para el final, pero ¿cómo se siente habiendo asumido un cargo en el cual ya el presidente ha demostrado que los ministros los cambia sin problema, digamos? No es de esas presidencias en las cuales los ministros permanecen todas, sino se rinde para afuera. Y los ministros somos fusibles. Nosotros tenemos que trabajar en el sentido de apoyar al gobierno y tiene toda la libertad el presidente de la República de hacer los recambios de su equipo cuando él entiende oportuno. Vamos a hacer todo lo posible para dar no solo un resultado para el gobierno. Nosotros no estamos para ocupar un lugar más, ni estamos para estar aquí, para pasar a la historia, ni era nuestra aspiración ser ministro. Estábamos muy tranquilos en Inac, pero una vez que nos toca la responsabilidad, nosotros queremos dejar la marca, queremos trabajar por el sector agropecuario muchos años. Pero tiene que obtener resultados rápidos. Yo soy muy veterano en esto, hace años que estoy en la actividad y siempre soñamos con un sector agropecuario donde pudiéramos darle la seguridad, es un proceso de desarrollo y de que más allá del sector pueda derramar al resto de la economía porque sabemos la incidencia en la sociedad y en la economía nacional. Llegó el momento y nos toca tomar el timón y ojalá conformando un buen equipo podamos lograr y dejar un buen resultado para todos, para el país porque cuando le va bien al agro le va bien al país. Matos, tenemos que cerrar cortito, en el final le pregunto, usted mencionó el tema de la carne, usted tiene vasta experiencia en el mercado cárnico, ¿qué pasó con el tema de China? Se retomaron las exportaciones después de aquella cancelación por el problema de etiquetado que costó el cargo a dos funcionarios del ministerio. Ahora, ¿cómo está la situación y qué pasó con aquella carne que se iba a exportar y no se exportó al final? Bueno, tuvimos una planta afectada, BPU, que es muy importante en la zona de Durazno y Flores porque genera 800 puestos de trabajo directos allí en esa zona. Desde el 9 de abril estuvo impedida de exportar y fue rehabilitada por gestiones de gobierno en distintos ámbitos a partir del 1 de julio. Ahí tenemos una situación de normalidad, hoy China absorbe el 60% de las exportaciones de carne de Uruguay, es un cliente muy ávido y que está realmente dinamizando el propio sector y ahí tenemos un problema a resolver que son los stocks de mercadería que no pudo embarcarse a partir de la inhabilitación el 9 de abril, producciones previas a fecha que están en stock en la propia planta y que, a nuestro entender, no tienen ningún motivo por los cuales no se puede embarcar porque no se trató de un tema higiénico-sanitario y sí un tema documental que ya fue resuelto y que inclusive China también autorizó la posibilidad de reetiquetar la mercadería. Quiere decir, esta mercadería que está en stock y que está en cámaras y que están perfectas condiciones para comercializarse y que además es una mercadería que ya está comprometida y vendida a clientes chinos y que lo único que quiere la empresa es cumplir con sus contratos perfectamente se podría reetiquetar para reenvío a China. Pero estamos en esas gestiones. Ahora China no la quiere. Ha manifestado que el sistema de aduana y de servicios sanitarios de China ha rechazado la posibilidad de que esa mercadería pueda viajar a China. Vamos a hacer alguna gestión. Ojalá tengamos éxito. Bien. Fernando Matos, Ministro de Ganadería, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buena jornada. Gracias. Bueno, vamos a...